Cumbia, cumbia, colombiana, los quimbayas Voy a pedirte que te marches de mi lado Ayer te vi tomada de otros brazos Voy a pedirte que te marches de mi lado Ayer te vi tomada de otros brazos Toma tu cosa también aquel retrato Y aquellas cartas de amor que yo he guardado Toma tu cosa también aquel retrato Y aquellas cartas de amor que yo he guardado Yo te mereces que nunca te perdone Porque era yo a quien tú más querías Yo te mereces que nunca te perdone Porque era yo a quien tú más querías Aún recuerdo que tú me lo curaste Y con traición a mi amor tú le pagaste Aún recuerdo que tú me lo curaste Con traición a mi amor tú le pagaste Aventurera, tú eres cualquier cosa Traicionera, vas y vanidosa Aventurera, tú eres cualquier cosa Con su amor pronto vas a pagar Aventurera, tú eres cualquier cosa Traicionera, vas y vanidosa Aventurera, tú eres cualquier cosa Con su amor pronto vas a pagar Fuero, fuero, fuero No te mereces que nunca te perdone Porque era yo a quien tú más querías No te mereces que nunca te perdone Porque era yo a quien tú más querías Aún recuerdo que tú me lo juraste Y con traición a mi amor tú le pagaste Aún recuerdo que tú me lo juraste Y con traición a mi amor tú le pagaste ¡Ey! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Colombianes y dos! ¡Ey! ¡Cumbia! 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 Aventurera, tú eres cualquier cosa Pensionera, pasiva ni dosa Aventurera, tú eres cualquier cosa Con su amor pronto vas a pagar Aventurera, tú eres cualquier cosa Aventurera, tú eres cualquier cosa Aventurera, tú eres cualquier cosa